Todo lo que sea abuso sexual contra niños y niñas es un fenómeno de corrupción, lo que dice la palabra es un fenómeno de despotismo sobre la vida de los chicos. Lo que es significativo es la proporción de abuso sexual contra niños y niñas intrafamiliar en la familia. Nuestras estadísticas dan los porcentajes mucho más elevados, cerca del 80, 75, 80% de esos abusos se llevan a cabo a causa de la presencia de los familiares alrededor de los chicos y de las chicas. Abuso es una cosa, abuso es manoseo, abuso es mostrarle fotos pornográficas, abuso es determinadas formas de acercamiento al chico mediante seducciones, al chico o a la chica, pero en realidad de lo que tenemos que hablar es de violación y de incesto. En este momento el equipo nuestro que trabaja en delitos contra la integridad sexual está recibiendo una proporción de 5 denuncias en Ciudad de Buenos Aires por día, de las cuales 3 se niegan a seguir adelante con la instancia penal. Lo que siempre hay que tener en cuenta, que es la clave fundamental, es cuando un chico dice de un adulto, abuelo, padre, tío, hermano, primo, me molesta. La frase clave es, no, no quiero quedarme con el abuelo cuando vos te vas a trabajar porque me molesta. Quiere decir, me molesta. Y por otra parte, cuando una criatura no quiere quedarse con un adulto o dice, no, no quiero que me bañe. Una moda que aparece es empezar a mostrarle a los chicos y a las chicas dibujos pornográficos. Esto no se veía hace 10, 15 años, porque este es un trabajo que yo vengo llevando hace tiempo. Pero ahora, como hay tanta posibilidad de tener material pornográfico, se los muestran, se ríen a ver qué le parece al chico. El chico realmente no entiende. Van a la comisaría y hacen la denuncia. De la comisaría nos llaman a nosotros inmediatamente. O llaman directamente al 137 y el 137, allí se conectan con nosotros inmediatamente. Pero también es cierto que muchas veces no saben qué hacer porque tienen miedo de lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Que el sujeto va a tener que tomar distancia, o sea, va a tener que intervenir un juez. Pero acá yo abro otro inmenso capítulo. No contamos con todos los jueces con los que debemos contar. Porque hay determinados jueces, por no decir, la mayoría de los jueces, que también es un dato un poco estimativo, es lo que tenemos visto. La tendencia es a decir que el chico miente. O, como es una causa penal, buscan pruebas de detalle, de detalle, de detalle. Lo cual es una imposibilidad absoluta. Porque la criatura víctima de un delito de abuso sexual, en el momento puede no fijar, no representar lo que le está pasando. Su psiquismo no alcanza para generar el mecanismo que después le signifique un buen recuerdo exacto. Entonces, un día puede contarlo de un modo, al día siguiente lo cuenta de otro. Que es lo que está esperando el juez para decir, entonces, este chico está diciendo cosas que no son verdaderas.